En 1816, René Laennec inventó el primer estetoscopio usando un rollo de papel. Antes de su invención, los médicos aplicaban el oído directamente al pecho del paciente, un método llamado auscultación inmediata, que tenía limitaciones y era incómodo para el doctor y el paciente. Laennec, por la incomodidad de aplicar esta técnica en una paciente joven, utilizó su ingenio y usó un rollo de papel, quedando perplejo por su descubrimiento. Poco después lo mejoró, creando un tubo de madera monaural, el cual permitía escuchar los sonidos del corazón y los pulmones sin contacto físico directo, superando así la auscultación. El estetoscopio evolucionó a una versión biaural en 1851, más parecida al que todos conocemos hoy en día, gracias a Arthur Laird y George Kamann, permitiendo así un diagnóstico más preciso y cómodo.